Hola familia, soy Manuel y estamos en Cocinando y Formateando. Hoy os traigo un vídeo que a muchos les va a venir fenomenal y es un poquito la explicación de cómo hacer un short digamos técnicamente en el ordenador. ¿Por qué digo esto? Porque la forma más fácil de hacer un short a lo mejor es con la propia cámara de YouTube poniendo la opción de short y te lo haces y tal. Pero ¿y si es un vídeo que tienes y quieres editarlo para que sea un short? Pues mirad, es bien sencillo. Lo primero que tenemos que hacer es DaVinci Resolve, abrirlo. Yo recomiendo a todo el mundo que lo utilicéis porque de verdad va fenomenal para la edición de vídeos y es gratuito. No os preocupéis que como siempre en la descripción pongo el enlace para que lo podáis descargar. Vamos al lío. ¿Qué es lo que quiero hacer lo primero? Pues nos vamos a configurar el proyecto. Le damos a Archivo, Configuración del proyecto. Como veis por defecto la resolución me sale en Full HD 1920x1080. Pero claro, un short es el formato vertical. Entonces tenemos que invertirlo. Le damos aquí a Custom y ponemos 1080x1920. Frames. Ponemos a la velocidad que hayamos grabado el vídeo. La fuente, digamos. Yo lo pongo a 60. Y aquí en formato de vídeo y monitorización de imagen es como lo vamos a ver. Pues lo voy a poner a 1080-60. Como veis lo único hecho es invertir. En lugar de 1920x1080 es 1080x1920 a 60 frames. Le damos a Guardar. Y ahora aquí en Edición vamos a añadir, por ejemplo, mirad. Yo voy a añadir estos dos archivos que son vídeo y sonido. Que de hecho es del último short que he hecho de mi gata y en el pueblo. Le damos aquí. Nos va a avisar de que no tienen la misma frecuencia. Claro, yo los tengo grabados en 4K. Y esto es un formato custom. Incluso aunque lo grabáramos en Full HD te va a decir lo mismo por eso. Porque en lugar de ser 1920x1080 es 1080x1920. Le damos a Cancelar. Y aquí tenemos vídeo y sonido. Añadimos el vídeo. Y mirad, con esta línea del tiempo podemos ver por dónde vamos. Es decir, aquí vemos el vídeo y todo. Os aseguro que es muy, muy sencillo. Si queremos, por ejemplo, añadirle sonido. Si añadimos en el audio 2. Mi consejo, que es como todo. Yo en short entiendo la verdad poquito. Lo que estoy diciendo es, de una forma técnica, cómo poder editar nuestro vídeo para que sea válido para short. La primera norma, que sea en vertical. Como veis ya lo tenemos el vídeo grabado en vertical. Y lo que he hecho para editarlo es ponerle la configuración custom para que también me lo coja en vertical. La segunda premisa que tiene que tener sí o sí para ser un short es que ocupe menos de un minuto. Este vídeo ocupa 30 segundos. Puede ser hasta 59 segundos. Si ocupa más, no va a contar como short. Otra cosa que yo, por ejemplo, suelo hacer. Pues, por ejemplo, si meto un archivo de audio. Además que este archivo lo he bajado o lo he descargado de YouTube de los que son gratis para uso comercial y para todo. Es decir, sin copyright y demás. Muchas gracias al autor porque gracias a él podemos tener música que podemos monetizar. O vídeos que podemos monetizar con música, mejor dicho. Le bajamos los decibelios. ¿Por qué? Porque lo que quiero es que se escuche también mi voz, el ruido del agate y demás. Entonces, mirad, ¿para qué veis? Claro, a mí ya se me escucha, pero se me escucha muy bajo. Pues tendría que coger, cortamos, por ejemplo, aquí y le vamos a subir decibelios. Cuando sale las dos flechitas arriba-abajo le subimos. Y aquí aún le voy a bajar otro punto. Ahí está. Vamos a probar ahora. Como veis, es bien sencillo. Es decir, premisas. Que dure el vídeo menos de un minuto, que sea vertical. Lo editamos en custom. Le metemos la música que queramos. Le metemos si queremos alguna imagen aquí de suscribir. Lo que queramos. Algo que nos guste. Hacer un vídeo dinámico. Es otro consejo. A nivel de sor, pues hombre, si hacemos algo que llame la atención, que guste, pues siempre va a tener más posibilidades de que la gente lo vea. Yo en mi caso, pues tengo una gata que es más mona que pa' qué. Pues claro, la grabo. Y la verdad es que da gusto verla. Pues a mí me gusta, disfruto. La gata disfruta y la persona que lo ve creo que también disfruta. Una vez que hayamos editado el vídeo, que ya lo tengamos del tamaño que queramos, todo como queramos. Fijaros qué carita. Oye, este, por ejemplo, dura 32 segundos. Una vez que ya lo tenemos todo editado, nos vamos a Entrega. Y aquí elegimos la carpeta que queramos. Sin título. Como veis, sin título ni nada. Formato. En mi caso, yo grabo en H.265 en la cámara. Lo voy a recodificar a H.264. MP4 H.264. Le damos a Agregar la cola de procesamiento. Y le damos a Renderizar. Empieza a hacer un proceso que va bastante rápido. Y una vez que haya terminado el proceso, ya habremos terminado de grabar nuestro vídeo, que es válido totalmente para S.O.R. Lo subimos, igual que hacemos o subimos un vídeo normalmente, y tenemos nuestro vídeo preparado para S.O.R. Sé que lo podéis hacer desde la cámara, pero a lo mejor habéis grabado una parte que no queréis, o queréis eliminar, o queréis cortar. Entonces, de esta forma, es muy, muy sencillo. Porque, mirad, en cuanto termine de Renderizar, que le quedan 8 segundos, os voy a explicar incluso cómo cortar una parte. Ya lo tengo, incluso si queréis ver un tutorial un poquito más avanzado, aquí vais a poder ver cómo hacerlo. Pero bueno, para que sea algo más rápido, mirad, queremos cortar una parte. Por ejemplo, esta parte no nos gusta, pues le damos aquí. Si le damos aquí, lo seleccionamos, y suprimimos, eliminamos una parte. Podemos meterle efectos de unión, podemos hacerle de todo. Vuelvo a repetir, aquí vais a poder ver cómo poder, digamos, un poquito trabajar más con DaVinci Resolve. Hasta aquí ese vídeo de hoy. Es un vídeo muy sencillo, que creo que va a ayudar a más de una persona a poder también editar sus vídeos para Short, para YouTube, en el ordenador, o para hacer un vídeo vertical. Si os ha gustado, os pido lo de siempre, darle al like, compartirlo, activar la campana, y si no lo habéis hecho aún, suscribiros al canal. Así que muchas gracias y bienvenidos a todos. ¡Muchas gracias!